Evocation to Pantheon es el nuevo disco de El Beiti y hoy lo vemos aquí, en Masters of the Universe. Bienvenido. El 18 de agosto salía a la venta el séptimo disco de la banda suiza El Beiti. Mucho ha sucedido en el seno de los suizos en los últimos años. Después de haber sacado tres auténticas joyas como fue el Everything Remains, El Betios y su último trabajo Origins. Los suizos que estaban sacando más o menos un disco cada dos años, en 2016 no sacan ningún disco pero es que ocurre algo muy importante dentro de la banda. La salida por la puerta atrás de tres pesos pesados de la banda, como era la vocalista y sanfoñista Anna Murphy, del batería Merlin Satter y de su guitarra Ivo Hensi, que han formado otra banda ahora que se llama Cellar Darling y que precisamente han sacado disco también este año. Después de esa tumultuosa salida, ese tsunami que se provocó con la salida de esta parte importante de la banda, pues muchos dudamos de la continuidad de la banda o al menos de cómo iba a continuar la banda cuando entraran nuevos miembros a su fila. La sorpresa para mí fue en mayúscula cuando yo el año pasado tuve la suerte de poder verlos en directo con la nueva formación y la verdad que me sorprendieron porque no noté o no eché de menos a esos tres miembros y mira que son tres miembros, como digo, bastante carismáticos. La banda en el concierto desde el principio se notó absolutamente complementada, acoplada y la verdad que en ningún momento, más que en el principio, se echó de menos a estos tres componentes. Hay que decir que de la banda original ya solamente queda su líder, Chirgel Glassman. El resto de la formación es absolutamente nueva, quitando el bajista que está desde aproximadamente 2008, pero el resto de la banda pues casi casi que se puede decir que entraron a partir de 2016, algunos en 2014, pero vamos que es básicamente una banda nueva. Y una banda que es mayor a la que estaba antes, ahora son nueve miembros, antes eran ocho nada más, y son nueve miembros porque antes tenían dos chicas tocando el violín y Ana Murphy tocando la sanfonia y cantando, y ahora tienen tres chicas una que toca el violín y otra que toca la sanfonia y su último fichaje llamado Fabián Henry, que se encarga de cantar los temas que hacía Ana Murphy, además lo hace muy muy bien, y también incluye un instrumento más a esa colección que ya tenía el Beity, como en este caso el Alpa. Este es el primer álbum que hace esta nueva formación, y es un álbum que es una continuación ocho años después de el Evocation One de Arkane Dominion. Evocation One salió como tercer disco del Beity y fue en 2009 una gran sorpresa porque venían de dos discasos anteriores, como era Spirit y Slania, que eran los dos primeros discos que habían sacado, y de repente nos regalan, porque fue un auténtico regalo, un disco acústico y que ya no está cantado en inglés, aunque es verdad que los primeros discos el Beity mezclaba un poco el inglés con temas cantados en idiomas o en lenguas muertas, ya como es el Gaélico, pero fue una gran sorpresa, no había instrumentos eléctricos, no había nada enchufado y era todo acústico, y sobre todo con la voz de Ana Murphy como lo más que destacaba, mientras que la Chirgel prácticamente no cantaba en este disco. Esta nueva formación, esta nueva entrada también, esta última entrada de Fabián Henry, lo que hace es, pues, provocar que se haga un nuevo disco de este tipo acústico, una nueva revisión de esos sonidos tan característicos, no solo de ese disco Vocation 1, sino de toda la discografía del Beity, esos sonidos celtas, muy folk, muy festeros, muy festivos, y que aquí se van a convertir otra vez en el centro de todo el disco. Es un disco acústico, es un disco donde sobresale la voz de Fabián, que, como dije antes, tiene un registro muy parecido al de Ana Murphy, o al menos la... creo que perfectamente defiende los temas de Murphy en directo, como se ha comprobado ya en algunos conciertos de este año. Están cantadas todas las canciones, que no son muchas, las que tienen letras, que son tres o cuatro aproximadamente, están cantadas en galo, en galo antiguo, en galo clásico, la lengua está muerta. Y el resto son, pues, una serie de temas instrumentales, en los que nos introducen en unas atmósferas folk, que nos recuerdan a bandas que no tienen nada que ver con el metal, pero sí con el folk irlandés, como son Altan o los míticos de Cheftain. Evocation to Pantheon es un disco que, de entrada, si te gustó la primera parte, el de Arkane Dominion, te lo recomiendo porque es un disco que, al menos yo, después de bastantes escuchas que le he dado a este y escuchas que le he vuelto a dar a esa primera parte, que lo he recuperado para comparar y contrastar un poquitito, si me hacen elegir cuál es de los dos el mejor, o cuál es mejor en composiciones los dos, no sabría decirlo. No sabría decirlo porque me parece que son bastantes parejos, tienen unas composiciones muy buenas los dos, tanto las instrumentales como las cantadas, y yo creo que es una perfecta continuación de ese trabajo de 2009. Es un disco que, si te gusta el folk, y no hablo de folk metal, ¿te va a encantar? Es un disco que, si te gusta el folk metal, te puede gustar bastante, eso sí, tienes que saber que vas a entrar en un disco bastante más relajado, más tranquilo, no hay guitarras eléctricas, no hay nada de eso, pero sí hay mucho folk. Y si te gusta el Beity, y los conoces desde el principio, lógicamente si los conoces a partir del Everything Remains, o del Beity of the Origin, este disco te puede, si nunca has escuchado la primera parte de Evocation, te puede sorprender y te puede incluso defraudar, en el sentido de que te esperas esas guitarras poderosas, ese de metal mezclado con folk que tiene el Beity en todos esos trabajos eléctricos, esa voz de Chirker muy dura, muy raspada, y esto no te lo vas a encontrar en este disco, te vas a encontrar una tranquilidad, mucha flauta, mucho violín, mucho arpa, muchas voces femeninas, mucha atmósfera gaélica, mucha mitología celta, que es lo que trata este disco, es la continuación perfecta de aquel Evocation 1. Bueno, si te gusta todo eso, te va a encantar este trabajo, te lo recomiendo, y si lo has escuchado, como siempre te digo, aquí debajo tienes los comentarios, cuéntanos qué te pasó, qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, si te gustó más el primer Evocation, si te gustó más este, lo que tú quieras, estaremos encantados, estaré encantado yo y todos los que estamos viendo los vídeos estos, de leer y de comentarlo. Y, por supuesto, suscríbete si no lo has hecho, le das al like si te gustó este vídeo y nos vemos en la próxima entrega, la próxima semana, de un nuevo vídeo de Masters of the Universe. En este caso, como es fin de mes, volvemos otra vez a los clásicos imprescindibles y, bueno, dentro de unos días verás cuál es. ¡Saludos!